¡Hola mis Lichitos y Lichitas! Soy Pedro Pietro, el conductor del Letras de Cámaras de antes muerta que Lichita y estoy muy emocionado porque hoy vamos a grabar el primer capítulo de la novela en el cual Roberto se presenta ante Lichita, nuestra protagonista y además tenemos a un galán que todos ustedes conocen, así que bienvenidos! Estamos aquí con Roberto, con Arad, estamos grabando uno de esos capítulos importantes porque es la presentación de Roberto, la novela. Es importantísimo el hecho de presentar a los personajes de una manera en la cual el espectador, pues, es atractivo para el espectador. Surge un acontecimiento en el cual lo atropellan y él se levanta como si no hubiese pasado nada. Y es un poco la filosofía de Roberto, Roberto es un personaje que no se rinde y es un poco de lo que se trata, de estimular a la gente que vaya adelante, siempre adelante adelante y que no se le atoran los problemas, sino que váyase adelante. Y Lichitos, Lichitas y la participación especial de hoy es de... ¡Tartache! Bueno, voy a ser un personaje especial que se llama Santiago. Es un empresario, es un tipo buena onda, ligero, pero muy serio para los negocios. ¿Y este amigo nuestro se va a enamorar de Lichita o le va a gustar o algo? Pues es que es inevitable con ese corte de pelo, con esas cejas pobladas, con ese encanto en la sonrisa. Es imposible enamorarse de Lichita, ¿no? Ya vi, porque además pones una cara, ¿no? Una visión, la miras fijamente. La mirada 35, ¿no? Sí, podemos hacer, ¿cuál es la mirada 35? Los chicos ya saben, hay que saber mirar a una chica cuando la ven así. En la 35. Uy, perdón. Oye, chicos, ya conocieron un poquito más del primer capítulo de la novela, así que prepárense porque esto ya arranca, así que vámonos al siguiente Detrás de Cámaras de Antes Muerta, ¿o qué, Lichita? Adiós. Adiós.